en Houston, Texas. Me parece importante comenzar por ahí con solidaridad. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Vicente, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que en la jornada ya estamos acostumbrados a estos embates de la mayoría de los medios corporativos. Durante muchos años hemos bregado en solitario, en minoría. De hecho, ya estamos acostumbrados a estar en minoría. Pero fíjate que esa minoría, como la que tú quieras llamar, es una minoría tan consistente, tan inteligente, y nunca nos ha abandonado. Pero yo creo que la jornada, de verdad, le ha hecho un gran favor este fin de semana a la sociedad civil, a la sociedad mexicana, al sacar, a revelar estos documentos que prácticamente han terminado por hundir este montaje desde latinos y desde mexicanos contra la corrupción. Y esto me lleva, querido Vicente, a hacer la siguiente reflexión. Una reflexión muy sesuda, muy sesuda. Las meninges me han trabajado muy fuerte para llegar a esta reflexión, querido Vicente. Oye, Vicente, los montajes ya no duran como antes. Antes los montajes duraban un montón, pero ahora se deshacen como sucarillos en el agua, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los montajes ya no duran? ¿Será que la gente ya no se los traga? ¿Será que vivimos en una realidad en la que los ciudadanos están repartidos por tantas partes del mundo y te ven a ti desde Estados Unidos, Europa, México? Y esta red social participa para en un pispás deshacer los montajes de estos señores, de estos señoritos acostumbrados a mentir. Y la gente ya no se los traga. Este, yo me acuerdo. Bueno, y qué bueno, porque además lo que hemos visto no es nada para lo que yo considero que se viene, porque bien el presidente lo ha dicho. No, hombre, esto es una guerra sucia y esto nada más será uno de muchos capítulos. Así es. Y este capítulo, pues la verdad ha durado poco. Este, ni se nos acabaron las palomitas. Ahí todavía nos quedaron palomitas. Pensamos que iba a ser realmente una carga profunda de esas, ¿no? ¡Torret de molo! ¡Mexicanos contra la corrupción ponen al descubierto! Lo interesante del caso es que, habiendo durado tan poco, ¿cómo es posible que los del Washington Post se lo hayan tragado? ¿Cómo es posible que los del Economy se lo hayan tragado? No, este, y uno dice, la única conclusión, digo, una de dos. No es que se lo hayan tragado, sino que se lo querían tragar desde el principio, porque evidentemente desde the Economist nunca han negado que le tienen ojeriza a la 4T. Y desde el Washington Post, yo no diría que ya no es tanto ojeriza, sino que es tremenda desinformación que genera la sección de opinión en español que conducen personajes como Mael Vallejo que se atreven a meter entre sus colaboradores a Leóncito Krauss, a Carlos Lórez de Mola. Así es que yo creo, como tú bien dices, el presidente no es ingenuo, ya nos ha dado un aviso a navegantes, esto va a seguir. Y pues hay que prepararnos, hay que incluso tratar de divertirnos, porque el presidente hasta ahorita, hasta este momento, Vicente, lo increíble del caso es que no ha perdido la sonrisa. Al presidente ni se inmuta, el presidente se sacude estos escándalos como si se estuviera espantando una mosca desde el hombro. Pero insisto, ¿qué es lo que pasa, Vicente? ¿Por qué los montajes de antaño ya no son...? Imagínate, fíjate, el montaje de Lórez de Mola en Afganistán, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró? Incluso hasta Lórez de Mola se creó su reputación como corresponsal de guerra. Duró hasta que regresaste tú y se lo contaste primero a Rubén Luengas y después todos los que te entrevistamos. Creo que fue primero Rubén, ¿no? Exacto. Pero si no, pues nunca hubiéramos sabido de estas cosas. ¿Será que tal vez ya se hace realidad lo que hemos dicho tú, yo, muchos colegas, de que ya las vacas sagradas desaparecieron? Que ya no hay personajes de la verdad absoluta. Que la gente, no porque lo diga un tal Joaquín, o porque lo diga Descanse en Paz Jacobo, o que lo diga, no sé, o porque lo diga Vicente Serrano, lo va a creer a ojos cerrados, ya no. No, es que ahí está la clave. Ahí está la clave. Ya no hay vacas sagradas, ya la divisa no es la fama. La divisa ahora se llama credibilidad. Y quien no se atenga a este juego de la credibilidad, ahí tenemos el caso de Carmen Aristegui, ahí tenemos el caso de Joaquín López Dóriga, que en este fin de semana, Dios mío, cómo nos divirtió Joaquín López Dóriga con Pedro Miguel, Pedro Miguel cortó orejas y rabo este fin de semana con Joaquín López Dóriga. Y yo creo que parte de lo que tú dices es eso, ya no hay vacas sagradas, la gente ya sabe a quién creerme. Y lo extraño es que durante tanto tiempo, Vicente, hayan gozado de tanta credibilidad. Yo recordaba esta mañana, en el caso de Joaquín López Dóriga, tú sabes que yo ya estoy viejo, demasiado viejo, yo empecé muy joven, y yo trabajé en el Canal 13 cuando estaba Joaquín López Dóriga. Y me acuerdo que cuando López Dóriga era el enfant chuchu, el hijo consentido de José López Portillo, y un día de esos que se pelea Joaquín con la hermana del presidente, con Margarita López Portillo, que era la que controlaba radio y televisión y cinematografía y por tanto el Canal 13. Entonces que corren a Joaquín y salimos todos expulsados de Canal 13. Yo trabajaba en un noticiero que se llamaba Al Cierre. Bueno, yo salí, ¿no? Entre los damnificados, ahí estaba yo. Bueno, el caso es que después de eso pasó mucho tiempo y nos volvimos a reencontrar Joaquín y yo durante la cobertura de la primera gira del Papa Juan Pablo II en un vuelo que venía desde Roma a México. Y me acuerdo que nos encontramos ahí y Joaquín me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, no, pues bien, maestro, ahora estoy acá como corresponsal en Europa de Excelsior. Bueno, el caso es, para no hacerte el cuento largo y para que no se durman nuestros, tus seguidores, el caso es que ya de regreso de México al Vaticano, ya con el Papa, habían publicado en México un libro que se llama Los periodistas de Vicente Leñero. Creo que era ese libro. Y en ese libro venía una relación de los periodistas más corruptos en México. Y en esa lista estaba Joaquín. Y estaba, no solamente su nombre, sino los cálculos que habían hecho del dinero que recibía, ¿no? Entonces yo iba de regreso a Roma, me subía al avión, Joaquín ya estaba sentado en uno de los asientos. Y entonces yo venía embobado, ¿no? Inmerso en la lectura y veo, y veo, me encuentro a Joaquín, ¡ay, cabrón! Le dice, ¿qué pasa? Le digo, oye, güey, es que estoy leyendo precisamente de ti, Joaquín. Aquí dice que tú eres uno de los más corruptos y que cobra esta alcantía. Y me dice, ¡ay, cabrón! Le agarra el libro, me siento juntual, y se empieza a leer, a ver, Joaquín, no, no, no. ¡No, hombre! Están pendejos. Yo me llevo mucho más que eso, ¿entiendes? Y este tipo, este tipo de cinismo, Vicente, este tipo de cinismo era el que se permitía en esa época porque eran las vacas sagradas, ¿no? Ellos podían decirte tranquilamente, sí, yo cobro esto y más, ¿no? Bueno, hablando de vacas sagradas, mi querido Jaime,